En el amor, en el amor, no seas solo un salón de creer Si vienes un gran dotar, te dejo tanto de un lado En el amor, en el amor, en el amor, en el amor Puedes meter, puedes picar, puedes tocar con el amor Puedes meter, puedes meter, puedes meter, puedes tocar con el amor Y los bosques me contestan, aunque se tu estas pagando Y los bosques me contestan, aunque se tu estas pagando En el amor, en el amor, en el amor, en el amor ¡Aví al mar, en el amor...! En la verdad que me vuelves, te digas por temtle más y más En la verdad que te duerme, te digas por temtle más y más En la letal, siempre quiero más, en la distancia, te adoro más Me gustaría que no vayas, que lo vayas, que lo vayas Me gustaría que no vayas, que lo vayas Fuerte el aplauso para los bailarines Y nos vamos a despedir con un ritmo dedicado a toda la gente de Ledesma San Pedro, Yuto, El Piquete también presente acá A ver cómo le hacen al Pimpín Recado Perea ¿Dónde estás, Curiarín? ¿Dónde estás, Curiarín? Yo quiero bailar, Pimpín, de lo que no va a leer Je busqué por lá, je busqué por lá, je busqué por lá, je busqué por lá, ve Y de él, va a ser me japonés Todo me dice, todo me dice, que te has ido, todo Pacalín, iPhone, Gé, Uri, Alí Yo quiero bailar, Pimpín, de lo que no va a leer No me dicen, no me dicen, quién te ha sido, no digo salir Y no hay por qué, murió aquí, no quiero bailar pipí en los carnavales ¿Dónde estás, Murielín? ¿Dónde estás, Murielín? Yo quiero bailar pipí en los carnavales Te busqué, Maimara, te busqué, Colarán, te busqué, propicharán Y no hay por qué, murió aquí, no hay por qué, murió aquí, no quiero bailar pipí en los carnavales No me dicen, no me dicen, quién te ha sido, no digo salir Ay, por qué, murió aquí, no quiero bailar pipí en los carnavales ¡Ya un mancalito! Baila con gongas, baila con poejo Vas y 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 vas Porque mereces, porque mereces que han sido una mancalina Ay, ¿por qué, Curialín? Yo quiero bailar a vivir en los cargos más lejos Por ver si no lo voy a seguir, que así no puedo dejar ir Ay, ¿por qué, Curialín? Yo quiero bailar a vivir en los cargos más lejos ¿Dónde estás, Curialín? ¿Dónde estás, Curialín? Yo quiero bailar a vivir en los cargos más lejos Te busqué, Curialín, te busqué, Caralín, te busqué, Caralín Y me estás en Pinchada, y me estás en Maimán Por ver si, por ver si que te sigo, no puedo dejar ir Ay, ¿por qué, Curialín? Yo quiero bailar a vivir en los cargos más lejos ¿Dónde estás, Curialín? ¿Dónde estás, Curialín? ¿Dónde estás, Curialín? ¿Dónde estás, Curialín? Yo quiero bailar a vivir en los cargos más lejos ¿Dónde estás, Curialín? Yo quiero bailar a vivir en los cargos más lejos ¿Dónde estás, Curialín? Yo quiero bailar a vivir en los cargos más lejos ¿Dónde estás, Curialín? Yo quiero bailar a vivir en los cargos más lejos ¿Dónde estás, Curialín? Yo quiero bailar a vivir en los cargos más lejos